El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 get it kevin go kevin get it kevin get it get it back up over that one go up 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Turn, Kevin. The ball, Kevin. Don't look at us. Get it, Kevin. Kevin, stay over here, Daddy. Come on, Daddy. Come on. Go, Kevin. Go, Kevin. Go, Kevin. Go, Kevin. Yeah, good kick. Go, Kevin. Go, Kevin. Go kick, Pia. Go, Kevin. Stop. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Kevin, get over here! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿He is going to rest? Oh, saltaron a doble. No puede abrir su agua. No puede abrir su agua. No puede abrir su agua. Ok. Kevin Why does he Oh no Kevin 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 Ok, good ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Ya bello! Sspons cost y es calombo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? Kevin, haz para allá ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Dónde está, Kevin! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Kick it, Kevin! ¡Kick! ¡Get it! 2, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 The green Kevin Kevin, get over there Kevin, look at the ball, daddy Go, Kevin Go, Kevin Go, Kevin Out Go, Kevin Go, Kevin Go, Kevin Why is he throwing it? Kevin 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 Why did Kevin throw it at the green team? Shhh I'm good 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete, Kevin! ¡No, Kevin! ¡Kick it! ¡Kick it, Kevin! ¡Yay! ¡Good job, Daddy! Kevin got a couple goals, too. Kevin. ¡Go, Kevin! ¡Go! ¡Kick it! ¡Go, Chino! ¡Go, Go! ¡Kick it! ¡Go, Chino! ¡Suscríbete, Kevin! ¡Yay! ¡No! ¡No! ¡Yay! ¡No! ¡Ah! ¡Kick it! ¡Get it! ¡Keven! ¡La pelota es para allá! ¡Turn around! ¡Turn around! ¡Turn around, Kevin! ¡Turn around! ¡Turn around! ¡Kick it in! ¡Kick it in! ¡Huck! ¡Kick it in! ¡Huck! ¡If you're not paying attention, stop! ¡I'm not doing nothing! Watch, she wants water. We have to wait. ¡It's 4 to 5! ¡Oh, Sofía! ¡Aquí está! ¡Siéntate, mamá! ¡Siéntate, pero ahorita te doy agua! ¡Get it, Kevin! ¡Oh! ¡Bueno, dos minutos guardaba! ¡Siéntate! ¡Venga, te voy a amarrar las cintas! ¡Si no te aportes, yo no te veo, Kevin! ¡Genera! ¡Señora te doy agua! ¡Ah! ¡Bireta! ¡Aa esto es para... ¡Gves, Kevin, 앞 te darpamos el h içerisamiento! ¡Ay, mira, Piet! ¡Kiiii! Turn around! Go Kevin! Run it! Go Kevin! Go! Take it away Kevin! Go Kevin! Kick it! Woo! 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 And me and Hoffman have... Yeah, son que... Cuatro, cuatro? Cuatro, cinco? No, nothing. Oh. It's Cinco, Cinco. Go Kevin! Go! Go! Yo! Come in. Oh, no, my wife. No. Hold me, Kevin. Like, hey, but... Good job. And I could take it fast. Go Kevin! Go Kevin! No se muevan, no se muevan. Porque tengo todo esto en el back.